Gocioso es por placer, la visión es traer botellas frescas al amanecer Volver a casa caminando por las calles, borracho y orgulloso Con la mirada bien alta, haciendo ese Tan solo me quedan las gafas de sol y un cigarro, represento ¿Tú o qué? ¿Por qué? Porque yo lo valgo Seguro que aquí va a faltar priva, abrir paso hacia la barra